Hey, hey, tranza perros, yo soy Yosan y este es un nuevo video Carnales, me siento muy feliz y me siento muy contento de tenernos nuevamente en este canal Hoy nos encontramos en la CTMX, estamos situados en el mero corazón del país de México Y hoy para hablar de la torta, como ya lo vieron en el título del video, vamos a estar visitando el lugar de origen de la torta cubana Que bueno, existen muchos mitos, existen muchas historias, pero lo que si es real es que la torta es meramente chilanga Normalmente las tortas en otros países son otras cosas, pero aquí en México es muy distinta la cosa Porque una torta es un pan y la torta siempre está compuesta Puede ser acompañada de jamón, puede ser acompañada de pierna o de lo que ustedes quieran La torta más famosa de aquí de México es la torta de jamón y eso por el Chavo del Ocho Pero en segundo lugar es la torta de la que les estoy hablando el día de hoy, la torta cubana Miren amigos, al fin hemos llegado al lugar donde dicen que se originó la torta cubana Este lugar se llama la Casa del Pavo y está situada en la calle de Motolinia con 16 de septiembre en el mero corazón de la CDMX Vamos a conocer un poco acerca de este lugar, más adelante les estaré diciendo mi experiencia acerca de este sitio Pero por el momento pues los invito a que se queden a ver todo el video porque va a estar chido Así que ahorita los veo A ver miren, ya acabé de pedir y esto es lo que me llegó Esta es la torta tradicional que se sirve aquí en la Casa del Pavo La Casa del Pavo se caracteriza por hacer tortas de pavo Debo decirles que es una torta muy riquísima Es pequeña, pero eso hace que la disfrutes mucho más No me duró ni para el arranque, les digo es muy chica El precio de esta torta es de 60 pesos, está muy rica la verdad Pero no me duró ni para el arranque Ahorita ya me van a preparar una torta cubana Ese ratito yo pedí una torta de pavo Que bueno, esta torta que yo me comí es originaria de acá O sea, fue la primera que sacaron y órale Pero ahorita me voy a pedir la que cuenta la leyenda Que es la primera torta cubana Así que vamos a ver qué tal Bueno hermanos, pues ya me ha llegado mi torta cubana La verdad es que sí es pequeña Pero les vuelvo a repetir Aquí es calidad, no cantidad Pues se distingue lo que es una verdadera torta cubana Me estaban contando ese ratito que Fidel Castro así la pidió con mayonesa encima Y vean, la torta cubana original lleva la mayonesa encima Ufas, vamos a hacer el unboxing de mi torta Bueno se puede ver qué es pechuga, jamón, queso, la mayonesa No son muchas cosas realmente Pero ya le di el primer bocado y uff, quedé encantadísimo Realmente está muy sabrosa Se saborea lo que realmente es una torta cubana Esta es la torta cubana La original La historia de la torta cubana No es como la comúnmente se hace en Ciudad de México Que vienen como de todos los ingredientes Aquí la torta cubana la adoptamos nosotros Porque vino el señor Fidel Castro Cuando vivía aquí en Ciudad de México Y él se sentaba y al momento de ordenar su torta Él le ordenó a los loncheros cómo hacerla Él le dijo, sabes que yo quiero que le pongas jamón, queso, pechuga de pavo Y una montada de mayonesa en la parte de arriba Y dórala, ¿no? O sea, dórala la tapa de la torta Entonces pues él cada vez que venía la pedía así, la pedía así Y pues nosotros ya la adoptamos precisamente con ese nombre Como la torta cubana Pero es como la versión de Fidel Castro No es como la versión de toda la Ciudad de México Que se compone de todo Bueno, y acerca de las historias que se le han hecho a la torta cubana ¿Tú cuál dirías que es la más acertada? La que me platicó mi abuelo es esta tal cual, directamente Ya la torta cubana Que se complementó como en los locales de la calle Y pues ha sido como un nombre que ellos le pusieron a una torta sumamente atiburrada de todo Porque hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas historias Dicen que le pusieron cubana porque ves que las cubanas, pues como tal están bien dotadas y así Y por eso dicen que le pusieron el nombre cubana a las tortas También llevan de todo un poco Esta es la versión también del que fueron en la calle Cuba No sé si has escuchado esa versión No, esta tiene toda la versión Dicen que supuestamente la torta cubana nació en la calle Cuba Pues tú dirías que esta es la más acertada Pues no que es la más acertada Pero sí una forma real de alguien En su momento un histórico del pueblo cubano Que vino y según su carácter La ordenó que se preparara así Entonces, digamos, tiene cierta raíz cubana Aquí las tortas No se les pone nada más que aguacate para no cambiarle precisamente el sabor al pavo Ah, ya entiendo, ya entiendo Si le pones mayonesa o otra cosa, pues ya te cambia el sabor Igual te ha de saber más rico, ¿verdad? Pero el sabor del pavo se pierde Luego tengo unas tortas que le ponen de todo y la verdad yo ni me la alcanzo a comer La verdad, no sabes distinguir entre un sabor y otro Le ponen chorizo, le ponen cebo, le ponen milanesa ¿A qué le supo la torta cubana? A todo A todo y nada Puedo comprobar que aquí sí se vende calidad Por allá afuera se puede encontrar calidad Y estaría bien comparar una torta cubana Ahorita me voy a comer una torta allá afuera y saber Pero como dice aquí el jefazo, sí es cierto Ya se pierde el sabor de todo, la verdad Ya no sabes ni qué estás comiendo He quedado satisfecho, la verdad me voy Y muy gustoso de este lugar Está muy rica No me la van a creer, pero hasta para llevar pedimos Pero bueno, vamos a hacerles una comparación de lo que es esta torta cubana A lo que es una torta cubana callejera Ya ustedes me estarán diciendo cuál está mejor En mi punto de vista, esta está chida Les vuelvo a repetir Aquí se come calidad y afuera es cantidad Del 1 al 10 yo le doy un 20 Así que ahorita los veo Ahora sí nos encontramos en el puesto Y vamos a hacer la comparativa de estas tortas La verdad hay mucha gente Y cuando hay mucha gente es porque va a ver un sabor chingón Vamos a probarlas, vamos a ver qué tal Miren, ahora mismo están preparando la torta cubana Y esta sí lleva de todo No es como la que vimos ese ratito Vean, esta sí tiene la capa de mayonesa en el pan Pero por adentro, no por afuera La torta cubana de aquí de la Ciudad de México ¿Qué es lo que lleva? Un poco de todo Pierna, milanesa, salchicha, huevo, quesillo, piña, zuleta, queso amarillo, jamón Es todo De todo un poco, ¿no? Así es ¿Usted sabe un poco acerca del por qué le dicen cubana? Pues no, la verdad Así se ha manejado con ese nombre Ya tiene tiempo Cubana nada más Y los nombres que tienen las tortas Se han inventado así A transcurso del tiempo Estas son las famosas tortas cubanas de la actualidad Lo que hace ratito les enseñé Fueron las primeritas Ya ha ido evolucionando todo el proceso de la torta cubana Pero a esto hemos llegado Y la verdad, a mí sí me gustan mucho Son muy sabrosas La gente las disfruta La gente de aquí las ama Más o menos, ¿en qué tiempo te revientas una torta? Cuatro minutos En cuatro minutos Son súper veloces aquí los chavos Traen al rayo McQueen ahí en las manos Todo el rollo, ¿no? ¿Qué es lo que más te compran aquí en este puesto? La rusa Pierna, milanesa y quesillo Después de esa La gringa Pierna, milanesa, quesillo y pollo ¿Cuál es la que tú dices que recomiendas? Así, la más chida para ti Esas dos ¿El tercero quedaría la cubana? Es que es mucho Sí, ¿verdad? Es para un apetito muy Así Sí, sí Digo, compartirla Porque realmente una cubana Ya no sabes ni qué estás probando, ¿no? A veces Sí, ya es mucho Se pierde Bueno, para dos personas está bien Por lo regular siempre la piden así Mitad y mitad Sí Las tortas de aquí están mucho más grandes El precio de una torta cubana es de 65 pesos Y ahí de precios Están de 30 pesos, de 35, 40 Y así depende de lo que la vayas pidiendo Pero la más atascada es de 65 pesos Ahorita les voy a mostrar el tamaño de la torta Y voy a hacer una comparativa de lo que nos van a dar aquí En un puesto de tortas de esquina Contra lo que fuimos a grabar allá en la calle Motolinea Ahorita ustedes lo van a estar comprobando Y van a sacar su versión Van a sacar su conclusión Les he dicho que esta torta es un monstruo Y no me equivoco en decir eso Porque quiero que vean todo lo que lleva Ufas Yo la neta sí le voy a dar una mordida Es que ya no se sabe ni por dónde empezarle Porque sí, sí está muy grande A mí me gusta comérmela así poco a poco Tortas los abuelos mil por ciento recomendadas Hermanito nos podrías proporcionar tu dirección por favor Es Caínas esquina eje central Aquí estamos a servirles amigos El cuarto metálico que está aquí en la esquina Pues ahí los esperan nuestros amigos de los abuelos Treinta años los respaldan Este chanarro ya lleva treinta años aquí Entonces ya se imaginarán Que sabrosas tortas hacen estos hermanitos Yo les puedo decir que mil por ciento recomendado Así que ojalá puedan venir Pero bueno carnales Hasta aquí hemos llegado al final de este video La conclusión es muy clara Ya que a mí en lo personal me gustaron más las tortas de un puesto callejero Que de las tortas Que de las tortas de la motolínea No las voy a subestimar porque realmente son muy ricas La verdad son muy pequeñas Pero una delicia De mi punto de vista Yo me quedo con las tortas callejeras del puesto Ustedes mismos van a sacar sus conclusiones Así que te invito por favor, por favor A que comentes cuál fue tu conclusión Si te ha gustado el video por favor no olvides dejar tu like Tu comentario y tu compartida Antes de concluir con el video Me gustaría agradecer a quien estuvo atrás de la cámara Ya que sin su ayuda esto no sería posible Quiero agradecer al buen Lalito Y al buen Rafita por acompañarme en este video Muchas gracias de todo corazón Y pues bueno esto ha sido todo por el video de hoy Adiós carnales Ahí está, ahí está Había dicho que esta torta es un monstruo Y no me equivoco en decirles lo que acabo de decir Y no me equivoco en decir eso Porque quiero que vean todo lo que llevan Una de las historias Que es que Una de las leyendas cuentan Que la torta cubana Una de las leyendas cuentan Que la torta cubana se le llama así Porque Las cubanas supuestamente están bien dotadas Y pues una torta lleva de todo O sea tienen de todo un poco